Siguiendo con las noticias, el exfutbolista y director técnico Raúl Arias impartió una charla motivacional para la segunda generación de la Guardia Civil Estatal. Este sábado, el exfutbolista y director técnico mexicano Raúl Arias Rosas impartió una charla motivacional titulada Vocación de servicio a la segunda generación de la Guardia Civil Estatal en la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. Durante su discurso, destacó la importancia de motivar a los niños desde temprana edad para que descubran sus sueños y vocación sin necesidad de presiones, influencias o la imposición de tradiciones familiares. Compartió su propia experiencia de perseguir su sueño de convertirse en futbolista profesional a los 19 años, dejando en claro que la motivación y hacer lo que uno ama son fundamentales para construir un proyecto de vida. Además, mencionó la gran importancia de tener en cuenta cuatro decisiones cruciales en la vida, vocación, elección de pareja, elección de amigos y la fe personal. Instó a los futuros policías a ser leales en su desempeño profesional, ya que así la sociedad reconocerá su valentía y capacidad de servicio. Concluyó destacando la importancia de tener claridad en el rumbo y encontrar la felicidad en dedicarse a lo que les gusta. Yo más bien los veo como individuos, a muchos los veo como jóvenes, jóvenes que se están preparando, jóvenes que tienen aspiraciones y que a lo mejor lo que más necesitan es la claridad de su rumbo, de su objetivo. Y pues el tema principal termina por ser la vocación, la vocación de servicio, es la parte más importante. Entonces cuando hay un convencimiento de que me dedico a hacer lo que me gusta, pues es la mayor felicidad que existe. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.